El jardín, en la ventana luce una flor su blanco, en la alcoba que el enfermo repite con dé tu voz, te quiero, sólo el silencio le responde a su dolor, y un violín decir parece, cómo se muere de amor. El jardín, en la ventana luce una flor suave, en la ventana luce una flor suave, con ventana la jardín, se oye muy suave a lo lejos, la armonía de un violín, es una camisa blanca, una mesita, una flor, varias sillas distraídas que con temo tan aburrida, a una enfermita de amor, eternamente. Una sonrisa, por su boca se desliza, impregnada de dolor, y en su mirada serena hay un pico de amargura y una novena de amor. Y en su mirada serena hay un pico de amargura y una novena de amor.